¡Aaah! 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 Con su permiso, le vengo a decir la historia que escuché hace algún tiempo Tomando fresquito de mango allá en el parque de la provincia de la abuela No pienses que es un chisme, ah, cuidado, no, 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 no Allá en la tierra del brujo de los apodos y del rey león Y vi a la hija de pan dulce cuya hermosura, válgame Dios Se fue donde fue el cansado cuando hacía de comandante Al decirle que Puntillo ya no era más de su aguante Al denunciar a Puntillo que no era más de su aguante ¡Ay, señor comandante! Hágame esto, por favor, que Puntillo me espanta Me causó dolor, póngale a vigilancia y ayúdenme usted Que Puntillo me acosa mientras lo que ver Ah, pero escuche usted lo que mi querido comandante voy cansado Muy amablemente le respondió lo que cita Cualquier parecido con la realidad de este país es pura coincidencia Cruzada con premeditación y alevosía Oiga usted, señorita, qué pena me da Pero fíjese que para hoy no se podrá la patrulla que tengo Ya no quiere andar y unos veinte efectivos Vamos a descansar, quiero serle eficiente con seguridad Aquí es donde Puntillo saca todas sus armas Para encantar a Lucrecia, la hija de pan dulce Ya tenía como tres veces de insistirle y resaltarle sus encantos Allá por patio de Moncha venía Lucrecia del Mayoreo Vestida con minifalda por el calor que sofre en enero Desemboca banca y ancha cuando como por capricho Le apareció de la nada nuestro amigo el susodicho Mirándose le quedaba como en transe o maleticio Ay, Lucrecia querida, qué linda que está Déjeme que le diga yo no aguanto más Es ese juego de caderas que me hacía al andar en un plato a los techos con un huracán Es que Puntillo no se callaba nada El pobre le insistía a la muchacha hasta mando poder Es más, yo creo que hasta bobiaba por ella Porque así le decía Mire usted Lucrecita, ni pena me da todo lo que le digo Es la pura verdad, no le crea los bozotes del parque central Si usted dice que sí me la llevo al altar A Lucrecia, mi vida ya no aguanto más Mi punto no es cualquier punto, es mi puntillo alajuelense Mi punto no es cualquier punto, es mi puntillo alajuelense A la abuela, por nuestra patria, nuestra sangre Aquí es la guerra de la grupo de los abuelos Y el rey, y ilegal de verdad, Lunec zwischenvinglos Y el sueño al galan Y el nuevo al salvo al matrimonio Abre la madre, a la estrella Y yo no hablo de la mano Ahori la madre, a su avante Ales era unской al principio Y en verdad, amante se acuerdan Más, mi punto no mam Tropeca, mi suspendiente ¡Gracias!